Bueno mis amigos de la Cueva del Knockout, aquí vamos rumbo, camino a Daytona en Florida en la flamante unidad de Omar Silva, que no lo vamos a conectar mucho el hombre porque está manejando junto a Chava Rodríguez Estamos asignados mi Chava hoy para motociclismo, aunque usted no lo crea aquí vamos junto a Chava para las 200 millas de Daytona este fin de semana no tenemos boxeo Chava Es correcto, ¿cómo está Renato amigos de la Cueva? Vamos a la edición número 80 de estas 200 millas de Daytona, espectacular Buena vibra ahí para el mexicano Richie Escalante, el Checo Pérez de las motos así me lo presentaron y vamos con todo a ver a Richie Escalante Oye, hablando un poquito de boxeo, porque no traje a Chava aquí solamente para hablar de motociclismo Hablando de boxeo, por ahí me daban una bombita que estuve en San Diego de Saúl El Canelo Álvarez, un tipo de buena puente que por ahí tenía el contrato de los supuestos 103 millones de dólares que le ofreció PBC a Canelo por dos peleas, le ofrecieron Germán Charlo, David Benavides en ese combo de dos combates pero que si no quería Benavides, había la oportunidad de hacer un cash weight en 164 libras con Eric Spence Interesante la propuesta, eran casi 20 millones más de lo que le está ofreciendo en este momento y el deal que tomó con Dazón, al final Canelo decide ir con Dazón creo yo por las 175 libras y la quiere barrer Primero, está bueno ese dato de Spence, 103 millones Primero, si no baja por Golovkin, no iba a bajar nunca por Spence, olvídate de eso Claro Benavides lo sigue haciendo en la de la actuación Y en ese aspecto, bueno, él decide, ¿no? Benavides, yo dudo que se pueda dar esa pelea con Benavides Yo sé que mucha gente lo menciona y dicen que es el único que le puede ganar a Canelo y demás pero yo no lo creo Pero, yo creo que esa pelea, al menos en estos dos años que vienen, difícilmente va a suceder Este, y al final, bueno, no le aportaba mucho más, ¿no? Benavides a Canelo Álvarez en el tema legado Va por el título semicompleto de la AMB contra Dmitri Viboli Y me imagino que de alguna forma esa tercera pelea que pudiera darse, ¿no? Para fin de año, bueno, pues también suma muchos más millones de dólares para Saúl Y eso va a rebasar sin problema los 100 millones Ahora, ¿por qué sí? Porque por ahí había una cifra de 160 millones Eso en la matemática no me da, ni siquiera en tres peleas, ¿no? Porque, ¿cuánto puede ganar Canelo? Estamos hablando de 40 millones, un poco más por cada uno de los combates Y esa tercera pelea posiblemente sea con John Ryder Sea con Ilunga Macabu en México Y no es una pelea de mucho dinero, ¿no? O sea, o en el Reino Unido Pero también decir, ¿no? Me encantaría, sí, que bueno, Eric Spence sería ver a Canelo con otro tipo de rival Pero hoy Canelo no baja a 164 por nadie Hoy Canelo es el que maneja el vehículo aquí como Omar Silva Que es el que manda, si va a la derecha o va a la izquierda, Omar Pero Canelo no... O sea, como que, sí, para los aficionados buena pelea Para Canelo, ¿por qué bajar yo a las 164 libras por nadie? Digo, la verdad sería una pelea de billete Pues, por ejemplo, un Spence ¿Pero qué te deja? O sea, ¿qué gana Canelo Álvarez ganándole a un 147 libras? ¿Cómo Spence? Un 147 grande Y hay que ver cómo se ve por ahí con Jorden y su casa el 16 de abril Pero yo siento que ahorita no le da mucho más Algo que, por ejemplo, sí le daría una pelea con el ganador de Beterbievi, Joe Smith Si le gana Canelo a Bivol Para mí esa sería la pelea natural Ya sé que se atraviesan Golovkin Y está el gran regreso a territorio mexicano Pero para mí esa es la próxima gran pelea que me gusta Y lo de Macabo que quedó ahí en Veremos Lo cual me sigue pareciendo una locura Y es de las 175 hasta las 200 libras Pero veamos a ver qué sucede Sí, es un tipo de retos y de buscar legado Yo creo que el barrer ya a las 168 Ser el primer latino en hacerlo Y después tratar de barrer la 175 A los 31 años de Saúl Lo comienza a colocar en listas tremendas Estamos hablando de los 10 mejores peleadores latinos de la historia Colocarlo entre los 3 mejores peleadores mexicanos de la historia Todavía no, usted va a decir Ah bueno, pero que si el Puba, que Salvador Sánchez, que Julio Sí, sí, sí Pero estamos hablando en el momento que Saúl se retire Creo que le quedan que 3, 4 años en el Digamos en un supuesto prime de su carrera Y cuando eso se termine con la exposición que ha tenido El tiempo que ha estado como mejor libra por libra Será difícil discutirlo Sobre todo si logra ser indiscutido también en las 175 libras Para mí eso sería algo histórico Lo de las 168 fue muy notable Hacerlo también en las 175 sería histórico Y un argumento más para aquellos que no le creen Que aquellos que les cae mal y demás Pues poco a poco hay datitos para aderezar ese análisis Ya por último, pues me gustó Munguía contra Jelmar Charlo Jelmar Charlo que es el campeón de las 160 Munguía ya verlo contra un peleador elite de este nivel Un Charlo que para mí es más completo que Jaime Pero Jaime ha mostrado mucha evolución ¿En qué va esto, Chava? ¿Lo tiraste esta semana ahí con ese bombazo? ¿Está cerrado o no está cerrado? ¿Está pronto? Estar en la mesa de negociaciones Sé que Sanfer quiere la pelea Sé que BBC quiere la pelea Todo ese billete que se ahorraron Al no tener a Calelo Álvarez Bueno, lo van a estar en grande Y para mí Jaime es la pelea que necesita Pero también Charlo O sea, Charlo también necesita nombres en su carrera Para ir de alguna forma a mantenerse Y ir un asalto para Calelo Álvarez Tremenda pelea Ojalá que se pueda dar para el mes de junio, julio quizá por ahí Bueno, vamos a ver qué es lo que se viene tremendo Tremendo fines de semana en boxeo Sobre todo en el mes de abril, ¿no? El mes de abril cargadito Lo que va a pasar con un gas Vamos a estar allá en Dallas con ESPN Knockout Contra Herbert Spence Lo que va a pasar con Ya se vieron el cara a cara Oscar Valdez y Shakur Stevenson para el 30 Fury contra White el 23 Amanda Serrano contra Katie Taylor el 30 Y después Canelo Y después vamos con Castaño Y después a la capital mexicana, ¿no? El 21 de mayo Habrá que ir a esa histórica Histórica cita ahí Con ese récord mundial de la clase más grande de boxeo ¿Cuántas horas nos quedan, Omar? Dos horas Diecinueve minutos Oye, tremendo DJ No podemos poner aquí la musiquita Porque nos la bloquea YouTube Pero sigan ahí, Omar Silva No tiene... Síganlo como... ¿Cómo te sigue, no, Omar? Pronto, pronto tendremos una red propia de DJ Bueno, nos sigan ahí en su personal Pone muchas... Muchas coches interesantes en... En lo marco La gente lo quiere ver Pero le vamos a poner aquí una carita Porque está manejando Así que gracias, ya lo sabe Suscríbase Dele like Active la campanita Para que esté informado De todos los deportes de combate Aquí en la Cueva del Knockout ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!